Buenos días y la verdad que un hermoso día nos ha regalado el buen Tatareos a nuestra localidad de San Carlos Norte para celebrar estas fiestas patronales como tradicionalmente se hacen. Una de las cosas bellas que rescato, que siempre me decía la gente, es la fiesta patronal y después yo preguntaba por qué no era el almuerzo patronal y me decían porque acostumbraban a venir todas las familias y se reunían en familia. La fiesta patronal era un encuentro de familia. Entonces rescatemos la imagen de la familia y que gracias a Dios, nuestra Santísima Madre, ayuda a que estas familias sigan unidas y permanezcan unidas y sigan creciendo en la unidad. Esto es una de las cosas muy bellas de estas fiestas patronales. Bueno, contar un poco acerca de la historia de los santos patronos que tiene la localidad y que hoy se conmemoran. Los dos santos patronos son hoy Nuestra Señora de la Asunción. Es decir, esto también tiene una historia muy bella porque la devoción a Nuestra Señora, a la Madre de Dios, existió desde siempre. Es decir, desde que apareció la Virgen María, a la cual le fue anunciado que iba a ser la Madre del Salvador, aparece María Santísima como ya como una gran mujer en la historia de la salvación del ser humano. Pero la devoción a la Santísima Virgen comienza con esta devoción de la Asunción, con una antigua fiesta llamada Fiesta de la Dormición. María Santísima no muere, sino que se queda dormida. Y el pueblo tenía una gran devoción a esta imagen. En Jerusalén existe una parroquia llamada Parroquia de la Dormición, donde está la imagen, esta imagen de Yesu, no sé de qué material será, María Santísima dormida. Y cuando despiertas, despiertas en la eternidad. Esta devoción popular fue tan grande, tan grande, que el Papa dijo, acá hay algo que es de Dios. Si nuestra gente va a darle, a rendirle culto a la Santísima Virgen y se acerca a Jesús a través de la Reconciliación, el Sacramento de la Reconciliación y de la Eucaristía, pues bien, entonces debe ser cosa de Dios, porque lo conduce a Jesús. Y María siempre nos quiere conducir a Jesús. Es así que después aparece el nombre de Nuestra Señora de la Asunción y es declarado dogma en una encíclica llamada Munificentissimus Deus. Eso primero. Y el segundo santo patrono que tenemos acá en nuestra localidad es San Roque. Y San Roque, gracias a Dios, lo celebremos mañana, que es el patrono de las pestes y que las justamente viene justamente a ayudarnos como patrono de las pestes y nos viene a ayudar. Bueno, padre, para finalizar, antes de que comience la procesión, preguntarle acerca de las actividades programadas para este próximo fin de semana. y en conmemoración también a esta fiesta tan importante. Para este fin de semana, bueno, las fiestas patronales se programan con todo lo que es los festejos populares esta tarde y el domingo. Pero después tengamos en cuenta que este domingo también es la fiesta de los 50 años de Caritas. Y vamos a centralizar la atención en esto. La misa a las 10.30 y después el almuerzo a la can... el almuerzo cuyas tarjetas están en venta en la parroquia. Eso es lo que es lo central. Y el resto de las misas, como siempre.